Este jueves continúa desarrollándose la jornada de vacunación en los distintos centros de salud y puntos habilitados para inocular a los diferentes grupos etarios contra el COVID-19. Según el reciente informe sobre el avance de la vacunación, los grupos van avanzando para cumplir las metas del esquema establecido por el Ministerio de Salud. Informando sobre el cumplimiento que llevamos en la vacunación para hermanas embarazadas, las puérperas, lactantes, también los niños de 2 a 11 años. En el caso de las compañeras hermanas embarazadas, tenemos ya el 48.52% de la meta. Es decir, hemos aplicado 54.223 vacunas y la meta es de 113.735 dosis. Hermanas, la población de 2 a 11 años, que es de 1.336.861, ya hemos aplicado 218.393 para un cumplimiento de 16.3%. La población de 12 a 17 de 765.505 hemos aplicado 152.256 dosis para un cumplimiento del 20% de 19.9. De 18 a 29, la población meta es 1.440.785 y hemos aplicado 285.863 Sputnik Light para un cumplimiento del 19.84%. Mayores de 30 años somos 2.861.373 y sumando todas las vacunas que se han aplicado, Cabe mencionar que a la niñez de 2 a 17 años se están aplicando las vacunas cubanas. A las personas de 18 a 29, la Sputnik Light y a las personas mayores de 30 años en adelante, la AstraZeneca y Covishield y las personas de 45 en adelante, la Sputnik V. Además, las embarazadas puérperas y lactantes se están inmunizando con la vacuna Pfizer. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.